Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo. Siguiendo las palabras de mi compañero, amigo y limonense Luis Vázquez, triste y lamentablemente, Limón está sufriendo la pérdida de víctimas civiles que nada tienen que ver con este flagelo del narcotráfico. Las últimas horas hemos tenido pérdidas lamentables, dos señoras, una niña, que absoluta y completamente nada, nada tenían que ver con los hechos que se dieron en la playa de Seneguita ayer en Limón. Hoy, otros hechos lamentables, como la invasión de un hospital por parte de delincuentes, que, gracias a Dios, por el rápido despliegue de la policía, no llegó a más. Creo yo que el gobierno central tiene que cambiar su capacidad con respecto a lo que es la seguridad de Limón. El señor Gustavo Mata ha hecho hasta los extremos posibles, con los fondos que le ha dado el gobierno para poder combatir la situación de delincuencia en Limón, pero simple y sencillamente no da abasto. No podemos estar ampliando los presupuestos de algunas instituciones las cuales no ejecutan sus presupuestos. El Ministerio de Seguridad Pública, gracias a Dios, sí lo ha hecho y no da abasto con la situación de delincuencia que estamos viviendo. Quiero darle mi más profundo pésame a las familias limonenses que vivieron el dolor de los hechos que se dieron ayer. Estoy total y completamente al lado de ellos y espero que pronto, lo más pronto posible, el gobierno del señor Luis Guillermo Solís tome cartas en el asunto. Gracias, señor presidente. Gracias.